¿Se va a cerrar un juego? Eh, sí, sí, es otro juego A nosotros le vamos a cerrar putas Porque le han cambiado el motor gráfico Y en Play no es fácil Ah, ¿qué es? El NVIDIA Eh, no, el Unreal Engine 5.1 Que no... Tú fíjate ahora, cuando piques una pared de piedra Ahora hace como la animación De que se rompe la piedra Y la Play no tira la textura Se queda pillada Por eso que Las vamos a cojar putas Como le sigan gustando esto Nos vamos a quedar sin fornites Ya Ya, pero en algunas cosas Tipo yo en los árboles lo noto Que le cuesta cargar las texturas Me cago en diez Ahora la madera la picas Y parece que estás picando madera de verdad Sí, pues la pared raya el doble Porque la pared de repente empieza como a romper A ver, este es como disparo Vale Va, los fusiles ahora son reales ¿O qué? Hombre, si quieres... Si quieres probar A lo mejor te peta el ordenador Claro, estaría bien que le... Que sí, que sí, que sí Que es una cosa loca Esto ya lo hace para que pilles la Play 5 Nada, tío Pero en Play no se aprieta En las paredes de piedra Que es donde más lo noto yo Que en la Play no lo tira La Play le cuesta un huevo tirar eso Ahora vos Es muy raro, tío Rompes algo y es muy raro Desaparece después de un millón de años Es muy raro, tío No, yo lo que noto es que el juego como... Que brilla más Que no sé, no... Sí, sí Volvieron a parejar más chetadas Qué malo es este fusil Qué buenas las car, joder Chicos, ¿cómo se pone para que se vea como antes? Es lo... Porque a mí me salió el TikTok ¿Lo qué? Para que se vea como antes el daño Que es que ahora se me ve rarísimo Ah, ¿se puede? Sí, yo... Ah, vale, no lo sabéis Vale, entonces... Ah, no, me acabo de enterar ahora Es que creo que no guardo el vídeo Pero lo busco Lo busco luego en la lobby A ver, este raya porque te aparece el daño A 3 kilómetros de lejos Ya, ya, ya ¿Qué es esto de 7-8? Ah, esos son los aumentos Es una chetada Bastante gorda Son habilidades que vas adquiriendo Son habilidades... ¿Y ahora qué puedo hacer? Tú dale ahora al desprintar Le das a la chetada Y te aparecen dos opciones Salpicó un médico y te explica lo que es Y manos rápidas Yo le doy al desprintar y no me... Ah, no me dice nada ¿Cuáles te aparecen aquí? Los hay chetados Los hay, por ejemplo Yo me tocara uno que sprintabas Y tenías luego al saltar Antigravedad Al Isma le salió uno Que en las alturas no tenía daño De caída Que le salía una... Pero... Pero, ¿cómo se usa? ¿Cómo, cómo, cómo? Ahora me puse una bandera ahí ¿Pero cómo se usa esto, tío? Ah, eso no, eso no Eso mantente quieto En lo de la bandera te tienes que mantener quieto Es como lo del Carlos Ruti Lo de tomar el control Y cuando lo tomas te salta... Te salta luz Y un rastreo general Y un rastreo general de la zona Hostia, la Scar Mira, tómate este, tómate este Tómate este Es sprint en fin ¿Y ahora qué? Tienes sprint... Tienes sprint... Tienes sprint en finito ahora Hostia Pero durante todo el tiempo que yo quiera Eh, no, durante... Eh, y ahora, mira, por ejemplo Ven, Manuel Ahora vas a sprintar Tú imagínate Sprinta contra una valla Pues ahora, al sprintar contra una valla Sin darle al salto Eh, salta a la valla Ya sola Es como... Hace parkour Pero a nivel ya extremo Venir, venir aquí si querés La han... La han mejorado muchas cosas En el juego Y han hecho por fin Han hecho... Han hecho por fin Han hecho por fin Un mapa compacto Un mapa pequeñito Un mapa en el que Te puedes correr el mapa En una partida No como la anterior Que me da tres días O sea Era una mierda El mapa Era malo Malo queriendo Hostia Que aquí hubo una llama Ah, que siguen dejando grietas Sí Nada, el marino, tío Es una puta expiradora, tío Pero es como no lo quiero Ahora, os va a salir un rastreo general De todo lo que hay Pero yo quiero saber Cómo es esto de todo listo Cómo se usa Cómo lo de todo listo Me pone aquí todo listo, tío Y no sé Ah, dale al botón de sprintar Pero el botón de sprintar Yo no tengo de eso Ah, pues a la cruzeta derecha A la cruzeta derecha Ya, ya Si ahora estoy dando, Álvaro Pero no pasa nada Ah, 3, 2, 1 Sí, ahora Cuando acabe otra vez Ahora, vale Ahora por dos No puedes sprintar Te falta energía Ah No, no tengo otra cosa Mira Ah, Álvaro Álvaro Es de atrás Te tengo que dar de atrás No sé qué estoy haciendo Estoy bailando Nada, nada No era ahí, no era ahí No, no Toma, tomar esta si queréis Que yo activa Voy Me acaba de dar 20 O eso Nada, tío Yo no tengo escopeta, eh Bueno Voy, voy Estoy llegando Bueno, manino Vamos a ver Cómo dispara esta escopeta Volvieron, Manuel Volvieron los arcos Ah, sí Sí, todos Ah, sí, aquí también Esta que no lleva escopeta Es que las escopetas ahora hacen un poquito Este que es un arco ignio Vale Oh, bien, un Ascar Ya me robó el escudo El manito, tío Para matar Mira lo que Si la cae Hostia, el martillo este Yo estoy en TikTok Me cago Dale el L2 Dale el L2 ¿Qué es eso? Dale el L2 Espera No, no pasa nada, Álvaro No, el Ah, gracias Gracias, Manilo Sí, tienes Sí, más o menos Vale, creo que ahora ya lo puedo hacer Hostia Pero por qué me pone 8-7 Y lo puedo usar igualmente Ah, porque tiene 4 cargas Ah, pues las acabo de gastar 4 cargas y cada carga tiene un tiempo Ah, vale Pero eso Vale, vale Es ilimitado Buscar ¿Qué estoy haciendo aquí? Es ilimitado Si no Eso sería una puta chetada Porque rotas con esto Y te mueves por zona Ah, también Hay un aumento Que es una bastante chetada Que te dice Hostias Yo no sé que sea esto, tío Pero Pero está todo lleno de caja fuerte Esto es una chuta ¡Hostia, que se lo robas! ¡Ah, caray, hija de puta! Venga, 125 Esa está reventada ya Bueno, pero si Claro, esto ya se rompe todo No hay que estar aquí Venga ¡Hostia! Bueno, mira No me han mandado a zona Me cago, chaval Esto es una puta locura, eh Mira, mira Ahora tengo Espera, que ahora puedo ver la zona Donde tierra Tierra aquí Tierra donde marqué Tierra la zona ¿Dónde está el manilo? Me disparan a otro lado, eh Aquí ¡Hostia! Hola, Paolus Claro ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? O sea, el juego este caga a la gente, tío ¿Dónde está ese tipo? La vida se instará luchando por el país Ah, si hay que una moto ¿Qué haces? Yo quiero probarla, hijo de puta, eh Pero esta gente lleva escopetas, así Bueno, yo no tengo balas de arco ¿Pero qué es esto ahora? ¡Eh! ¡Que explota! Sí, pues a ver cómo Esto que es una escopeta Es que no sé qué es Manilo, están curando aquí, eh Míralos Enfrente, Manilo Enfrente Me lo ha esquivado Me lo ha esquivado Manilo, me lo ha esquivado Yo tenía un arco, eh Y hablo un pasado porque ya no lo tengo Mira, me están dando por todos lados, eh Me encantaría saber esto de todo listo Cómo se usa Porque ya tengo cuatro Y no lo sé usar Ah, esos son los de las habilidades Que tiene que... Ah, espera, Manilo ¿Puedo hacer esto? Yo se lo tengo activado en la... Fica el L3, por ejemplo Lo activo en el L3 L3 Es... Tienes que agarrar la botón Y saber hasta que lo active Porque la verdad es que te estás perdiendo Lo más que tal del juego Ya Tengo aquí otro tipo, eh, Manilo No sé dónde me ha disparado El hijo de la gran puta No, ni yo Está enfrente, creo Me da a mí que están a por el lado Ah, mira Joder, tío Otra vez otro mini Te sigo, Manilo Si cae entre la boca Claramente Es que Japón ya no está Si no lleva con Japón Claro que no, tío Perdí el contacto Por hacia el otro día No Pero eliminaron unos pequeños pandil Por la miseta Pero es que sabían tirar penaltis Yo qué sé, tío O sea, Japón no sabía tirar penaltis Yo creo que hace una tanda España es Japón Y Paya no tiene penaltis Pero bueno, España ya es España Ya, que le piques Por tanda Eh, vamos aquí Mira, aquí está la siguiente zona Ah, que esto también me cura escudo Pues lo bebo todo No, la policía me puede hacer una mamada Cógelo Ah, pero a ver Yo le doy al chisme de sprintar Al botón de sprintar No te lo activa No, es que no activa nada Tío, pues es que tienes que mirar A ver, espera Voy a ajustes Bueno, espera Antes voy para zona Tío, os la marqué La azul es la última zona La siguiente La que cierra Activa un aumento Es que tengo que hacer eso Activar un aumento Claro, claro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué será esto, tío? ¿Qué es el llama? No sé, Álvaro No sé No sé Había una medusa flotando Le acabo de disparar Y me acaban de mandar a tomar por culo Tengo gente, por cierto Ah, el bot El bot lo acabo de matar Vale, Manilo La escopeta está rara Está rotísima Tienes razón Tío, pero usa chismes de escopeta A ver, ajustes ¿Dónde están los ajustes ahora, tío? La partida no la ganamos ¿Por? Mirar al cielo un 242 La sorpresita que hay Tío, pero lo disparamos con un arco o algo Fijo que hay un Skype No llegan las balas No llegan O subimos nosotros O no llegan Alguien me baja, Álvaro Tú tranquilo Qué guaros, tío Y encima tendrán el aumento De daño Que no hacen daño de caída Porque tiene las feitas Para hacerlo Claro, esto es quitada Pero me necesita algún aumento Porque a lo mejor entra algún aumento Ay, a ver Aumentos, aquí está, vale Aumentos, pero toques pausarlo Ah, que tiene colecciones Hay colecciones de aumentos, ¿o qué? Sí, sí, va a desbloquear Ahí la madre que me parió, a ver A medida que pasa el tiempo va a desbloquear También volvieron las granadas ¿Alguien sabe dónde se mira? Espera, queda que hacer aquí un drop Bueno, chavales Os tiramos Os tiramos el Skybase Que estamos jodidos ¿Dónde está? Sí, sí, pero tiramos el Skybase o perdemos Manilo, lo acabo de tirar yo, creo, eh Ojo, tengo la fuerza ¡Hostia, que también tiene un martillo! ¿Dónde va? ¡Eh! Vale, tengo una idea Tengo una idea Para tirar el Skybase Intentamos Intento subir lo máximo que pueda arriba Que tengo bastantes materiales No mataste, Manilo Yo no sé qué cambia aquí De daño reticular A ver si esto se veía normal Pero creo que el daño se me ve igual ¿Por qué se está cayendo esto? Espera, le voy a ayudar aquí Le voy a ayudar a avanzar ¿Dónde está? Le voy a avanzar, espera Ah Madre mía Vale, pues ya no sé cómo se usa esto ¡Ay, Dios mío! Bueno Pues primera victoria de la temporada ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias.